La Santa Sede ha abandonado su característica prudencia diplomática para pedir que el problema de la persecución de los cristianos sea afrontado por la comunidad internacional, bajo la tutela de las Naciones Unidas. Así lo confirma la Declaración Conjunta para Garantizar los Derechos de los Cristianos en el Oriente Medio, presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Monseñor Silvano Tomasi explicó el alcance del documento a través de Radio Vaticana. La primera es de sensibilizar la comunidad internacional sobre los derechos humanos de todas estas categorías de personas, de estas comunidades. Y luego se busca también a nivel informático, algunos estados importantes como la Rusia y los Estados Unidos, de crear dei colloqui informali, donde al di là del derecho directo que puede ser, por ejemplo, del Consejo de Seguridad, se puede buscar los compromisos de la Fórmula 9 para llegar a establecer un cessato, el fuego, o sea, de hacerse meterme finalmente la violencia que tormenta por más de cuatro años esta región. La organización americana Open Doors asegura que durante el 2014 fueron asesinados 4.344 cristianos y al menos 1.062 iglesias han sido atacadas o destruidas. Y solo en Siria, 700.000 personas han tenido que abandonar sus casas desde el año 2011. La declaración conjunta presentada por la Santa Sede está firmada por la Federación Rusa y Líbano. Además, tiene el aval de otros 63 países y pretende detener el genocidio que sufren los cristianos en manos del fundamentalismo islámico. Una acción que podría incluir el uso de la fuerza si no se logra acuerdos por la vía del diálogo. Así lo afirmó Monseñor Tomasi en declaraciones publicadas por el periódico italiano Il Folio Cotidiano. La última palabra la tendrá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Informó desde Roma, Marinelli Stremamugno.